Soy Gastón Pedarta, tengo 22 años y soy nadador de Cilsa. ¿Ah, sí? ¿Hace mucho? Y hace 7 años y dejé un poquito y ahora estoy entrenando todos los días. ¿Contáme qué te vas a dar? No, nado con Ezequiel y Chiche en Unión y Gimnasia de Lima. Todos los días. ¿Mucho? Todos los días, dos horas por día. ¿Te hace bien? Mucho, mucho siento. No, no, sí, mucho. Contame, a ver, expresate un poquito más, a ver, decime lo que más te guste decir de eso. Y no pagar, y te dan de todo. Lo compraron Manopra, Pata de Rana, tenemos todo. Y ahora viajamos a Córdoba en noviembre 21, 22, 23. ¿Qué van a ser? Un torneo de competencia que se hacen, nadó 100, 400, 200.000 tres y 50. Gané la sextuja de Cirza el año 2002, sí, en septiembre. Lo gané con el profe Matías, lo gané yo. Gracias.